hola gente youtube estamos en el vídeo y si en este vídeo estamos viendo que roblox va subiendo gente y si esta estrategia es un poco diferente se pregunta por qué está subiendo esto a los y si la respuesta muy simple roblox ha puesto los límites y si algunos límites como sin este s que tiene variados precios y acá hay pulpo que tiene alrededor o sea puede 400 500 todos esos precios pero la más reciente cuesta como miles de dólares y si esto porque está arriba de 100.000 o también sería que ya está allá hasta los 4.000 por lo cual gente así salió una cosa gratis que bueno esto ya está y si lo que recomendaría roblox es que hagas unos buenos elementos y que no sea de sponsor o sea que sea uno diferente como estaba en 2016 aunque tampoco sea alta la dificultad que sea algo balanceado eso es lo que quiero hacerlo entender y si hasta cuando se aguante hasta que llegue al de ya sabes es re vale pero bueno esto es lo que quiero decir y aquí viene un dato extra y aquí está el límite de ya sabes un evento sponsor y como saben no llega o sea apenas 2.000 por ahora no llega a los miles eso es más extraño por lo general eso llegaría o sea por lo menos ese precio es mucho más mayor pero bueno en ese caso es muy raro ese caso porque siempre llega a mil pero bueno espero que les guste el video si es un video un poco más corto para uno que antes vi todo ya porque hay muchas cosas que tiene que hacer bien raro pero si nos vemos hasta la proxima tico y chao chao